La circulación vehicular en la carretera México-Toluca con dirección a la ciudad de México se ve afectada, luego de la volcadura de un vehículo en el kilómetro 24, sin que hasta el momento se conozca de personas lesionadas. En su reporte, el Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México precisó en un primer punto, elementos del cuerpo de bomberos acudieron al lugar para atender la volcadura en esa vía rápida, a la altura del kilómetro 15 más 700 y Paseo de los Tamarindos, en la colonia CEDEX Santa Fe. Precaución. Bomberos atienden la carretera México-Toluca dirección CDMX-KM. 15 más 700 y Paseo de los Tamarindos, Col. CEDEX Santa Fe, AOV. Almohadilla C5, escribió. En un segundo tweet, el organismo de la Secretaría de Seguridad Pública destacó que la afectación vial es desde el kilómetro 24 con dirección a la capital. Almohadilla Precaución. Encontrarás afectación vial por volcadura en la carretera México-Toluca, KM. 24 dirección CDMX y Desierto de los Leones, Col. Desierto de los Leones, Coug. Almohadilla C5. ¡Gracias!